Pueden apreciar un poco de los tapotes quitados a mano. Son los tapotes quitados a mano. Aquí tienen como uno. Estos están espectaculares. Para poderlos ver un poco más. Y exposición de tapotes increíbles. Miren qué belleza es. Miren qué belleza es. Tapotes. Miren qué belleza es la exhibición de los tapotes. Tendríamos que verlo. Estuvimos buscando la entrada. Otro bar más. Otro bar más. Estos. Tendría que ir a la cultura. Aquí es la aula cultural taurina. Veremos si lo dejan entrar. Y nos parece. que aquí es de los toros, parece que aquí es como una sala de prensa, estamos viendo pinturas de los toros vean este cuadro que hermoso está wow una exposición de cuadros fenomenales de la plaza de toros vean esta belleza pero lo más espectacular que vamos a ver este día es la maqueta de la réplica de la plaza de toros en todo su esplendor vean que belleza podemos ver la plaza de todos esplendor en la maqueta wow no puedo creer no pensé que estuviera tan enorme todo el área tras el área de toros la plaza increíble, hermosa vean este otro cuadro tenemos otro de un gran torneo aquí tenemos otro más justamente lo que les decía este es el área de centro de asuntos taurinos de Madrid aquí está todo el área de prensa nos vamos a sentar un momento vean que espectacular está grande, enorme esta también sirve de sala de exposición está espectacular hemos entrado acá y obviamente pues todas las personas que tienen que ver con este asunto asunto relevante con los las cosas taurinas pues aquí lo deliberan aquí en su punta pero pues vamos a a lo principal a lo que venimos vamos a ver vamos a ver una de las maravillas más increíbles en español en español mi compañero ok como pueden ver estamos ya en la plaza de toros por dentro vean que impresionante está toda la plaza de toros donde hoy disfrutaremos una corrida impresionante este día la plaza de toros nos va a decir donde gracias nos va a decir como podrán ver como podrán ver creo que ya hemos llegado a a nuestro lugar voy a acomodar las cosas en la mochila y ahorita un modelo espectacular de la plaza la plaza como podrá de las manos vamos a ver Bueno, pues vamos a grabar un poco más a detalle la plaza. Vean impresionante la plaza, el ruedo, estamos sumamente en la cuarta fila, estoy en la cuarta fila del tendido bajo de sombra, pues vean toda la gente, súper linda, súper arreglada, cambiada, súper espectacular todo, y la plaza se está llenando, pues va a ser una noche espectacular, una gran tarde, una gran corrida, pues nada, vamos a disfrutar juntos y nos vemos en un ratito más. Para disfrutar de la gran fiesta de esta tarde. Ahora las bendiciones son de ustedes amigos, nos vemos en un ratito más.